Dime cuándo, cuándo, cuándo José, tú me cance hoy Marina, marina, marina Conmigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que me quieres porque me muero yo Marina, marina, marina Conmigo me quiero Para bailar la papa Para bailar la papa celeste Una foca de gracia Una foca de gracia Y ay, 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 ay But you will lie, my love, let me remind us There is a way we can leave our shadows behind us For love For love Oh, 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 oh Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, bebe, bebe, bebe después